Descontrol Faltas de respeto Los niños con el síndrome del pequeño emperador hacen que una salida familiar se convierta en pesadilla Son niños que hacen berrinches, que hacen pataletas y que están acostumbrados a que se les complazca inmediatamente lo que están queriendo obtener El síndrome tuvo su origen en China, en donde la política del hijo único establecida por el gobierno terminó con generar que los pequeños, además de ser el centro de atención de sus padres, gozaran de todo tipo de privilegios con la total benevolencia de los progenitores En América Latina el problema está más arraigado de lo que parece El exceso de trabajo genera en los padres un sentimiento de culpa que los lleva a ser más permisivos La consecuencia, niños autoritarios que no aceptan un no como respuesta Mucho de lo que sucede es que los padres que han tenido carencias afectivas y carencias incluso económicas Tienden a decir yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve Entonces vamos o se van ellos al punto de desbalance Según la experta, si esta conducta no es corregida en la infancia, las repercusiones en el comportamiento de los adultos son graves Es un comportamiento con baja tolerancia a la frustración, baja tolerancia a las diferencias individuales, es un comportamiento autoritario, dominante, despectivo Este tipo de adultos se comportan de forma prepotente donde quiera que van Los que más sufren con su actitud son quienes laboran en áreas de atención al cliente A veces hay gente que no les ha tirado los platos de comida al personal El personal igual, verdad, tiene que mantener la calma, ser respetuosos con ellos, pero de alguna forma los afectan Los padres de familias salvadoreños que están conscientes de la problemática tratan de corregir las malas conductas a su manera No es rotundo y ya ella entiende y sabe que no, cuando mamá dice no es no ¿Ya le ha jalado las orejas usted? Sí, porque si no... No hace caso Jessica Parker cree que lo más ideal no son los castigos físicos, sino el diálogo Es importante dejar clara la diferencia entre amor y disciplina A partir de este momento yo te explico que tú no vas a volver a salir de la casa si tú no te calmas primero Y no prometes poner de tu parte, aunque el plato de comida no te guste Aunque la película no sea de tu agrado, aunque no te compre un juguete Y no te voy a hacer caso, ese es el otro punto clave No voy a hacer caso a estos berrinchas, a estas pataletas, a este irrespeto, porque no es correcto Analice a su hijo e identifique los patrones de comportamiento, pues aunque duela Es mejor corregir las malas conductas de un pequeño emperador que lidiar con un adulto con mala actitud Lorena Miranda, Telenoticias 21 Tieno 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 Tieno